Recuerdo esa trenzada de Olímpico y de Tiro En su bravo domingo de Sarmiento y de Sentar Aquella acelerada allá por Villajuana Que nunca terminaban antes de aclarar Donde andan los muchachos del rombo y el tubo Que se hicieron tomar el tronquillo y pillo unión Hoy con dos entremeces, dos albas en mis sienes Mis ojos se humedecen por la recordación Ay, ciudad de la banda, por pica perfumada Velenas alboradas por donde supe amar Ay, ciudad de la banda, por pica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar